El Cabo San Antonio Yo estaba de pase, ya estaba en el Sobral en el 80 En el 80 yo fui de pase de la escuela, me fui al Sobral de Pase Y bueno, ahí estuve el 81, el 82, tuve hasta el 83 En la televisión dieron la noticia que habían atacado el barco y no sabíamos nada Y el único aviso que encontramos en el diario que dieron es ese pedacito El único comunicado y no sabíamos nada de ello El sexto día pudimos comunicar Llamamos el teléfono en la casa de una vecina y ahí nos comunicamos que estaba bien Tenía el teléfono, era lo único que tenía el teléfono ¿Y vos cómo te sentías? Sí, porque pensaba cualquier cosa y mi papá me decía No, pasó nada, vas a ver que yo iba a aparecer, que no pasó nada Sí, no había noticias de que se habían hundido nada Así que esperar, esperar y bueno, se hacían largos los días Pero bueno, se llegó una noticia y yo también, gracias a Dios Volvieron Pero sí, todos quedamos, viste, con un postraumático Después la Junta de América te lo declara y lo tenés Vos lo superés, uno lo superó, yo lo superé gracias a mi familia Tuvimos cinco hijos Ah, tenemos cinco hijos Pero primero, en los primeros años, uno, cómo los ocultaron, los callaron Por ser un barco como era, tan chico, no era un destructor Que no habíamos conseguido la gloria Porque si hubiéramos conseguido encontrar a los pilotos Porque eran dos pilotos que se habían eyectado Hubiéramos salido el saldo Y quizás si hubiéramos tenido un, los hubiéramos mandado un poroto Y los voltearon con un helicóptero Los hubieran llenado de medallas Sí, y se estarían acordando siempre de las feras orales Pero no se acuerdan por eso El comandante nuestro murió acá, murió un oficial y siete tripulantes más Bueno, la decisión de él la tomó y bueno, ya estaban Y nosotros creo que bueno, por la gracia de Dios Porque podíamos haber muerto todos Que los atacaron de noche Después era esperar en el barco, era esperar en cualquier lugar Era esperar donde lo iban a pegar de vuelta y hundirlo Y era esperar la muerte Vos te, en un momento de eso, la adrenalina te trabaja de todo Sentís el miedo, sentís todo Y después entras a, en una palabra, en todo Estábamos en una forma de entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!